¿Qué le dijo a Miran dónde está Reyyan? ¿Qué? Al parecer, sí está enamorado de Reyyan. Hoy en Erkai. Dígame, señora. Si Miran trata de meter a esa chica Sadoglu de nuevo a la mansión, tú serás el único culpable. Reyyan no te quiere. No me quiere, pero a ti sí, ¿verdad? Yo jamás dejaría a Reyyan y la haría sufrir. Sé que eres experto en abandonar a las personas. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.